Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo, el rojo más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme ustedes dar las gracias a las personas que, bueno, son miles de personas las que están colaborando, pero estas le hemos seleccionado cada programa para darle las gracias. A Manuel Buenaventura, a una persona que se llama Viva el Distrito, a Gabriel Gómez, a Ángel Rodrigo, a Francisco Bello, a Diego León, a Carlos Amigo, a Isabel Pérez, a Leopoldo Pereo, a Juan Martín, a Carlos Verdoy, Mariano Jiménez y Vicente Ruiz. Muchísimas gracias a estos y a muchísimos más amigos que están formando parte de la resistencia contra ese marxismo cultural que quiere vernos de rodillas. Pero aquí, en el mundo rojo, jamás nos verán de rodillas, amigos, porque nosotros, como decimos al principio del programa, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Y vamos a seguir presentando a nuestros invitados con nosotros, Pedro Luis Pedrosa. ¿Cómo está usted, don Pedro? ¿Qué tal, don Jesús Ángel? ¿Cómo le va? Pues bien, bien. Gracias a Dios. De momento estamos todos sanos y nos van bien las cosas. Bueno, esperemos continuar así. Esperemos, esperemos. ¿Qué tal, cómo su llegada a España? ¿Ya se está sentando? Sí, ya sentándome, disfrutando del civismo que se pierde, por cierto. O sea, quien vivió como yo la experiencia de Venezuela, ve como a medida que van avanzando estos regímenes totalitarios y la gente se va desesperando, va desapareciendo el civismo, va desapareciendo la cortesía en las calles. O sea, algo que me impresiona mucho y que mi hija me comenta es, mira, yo puedo aquí cruzar la calle viendo el teléfono. Y en efecto es así. ¿Y en Venezuela no se puede? No, en Venezuela eso es todos contra todos en la calle. Y ahí, no recuerdo de quién es la frase, pero dice que una de las mejores formas de evaluar una sociedad es el respeto que esta tiene por las normas de tránsito. O sea, cuando yo digo esto es porque en el pueblo donde estoy viviendo los carros se paran para que el peatón cruce la calle, o sea, yo sea quien sea. Y de verdad que lo siento muy agradable. Me está afectando un poco el frío, espero ya acostumbrarme para el próximo. Poco a poco, poco a poco. Poco a poco. Y ya tenemos también a don José Antonio Vera, ¿cómo está usted? Pues bien, don Jesús Ángel, plenamente. Yo, mira, ahora que don Pedro Luis decía esto, yo que he ido algunas veces a Venezuela, pues sí, por ejemplo, en el tema de los semáforos es terrible, porque los automóviles en los semáforos lo que hacen es, cuando el semáforo está rojo, tira para adelante. Sí. En muchas ocasiones, muchas ocasiones. Justamente para que no le asalten a uno. Sí, eso le iba a replicar que el sistema, cuando se va pervirtiendo, y entonces la gente va perdiendo el civismo y aumenta la delincuencia, tú no te paras en un semáforo, porque te llega el motorizado, con la pistola te da así en la ventana. Y te atraca. Pero, bueno, yo quería hablar con don José Antonio, porque ya sabemos que usted está durmiendo cada día mejor, que su cuerpo se está regenerando, que esos 8.000 litros de oxígeno que respira diariamente, pues cada vez lo hace con oxígeno más puro, y todo gracias a un aparato que tenemos aquí, que se llama Bio, y que es toda una auténtica revolución, no solo para regenerarnos por dentro, sino para también protegernos de las bacterias y los coronavirus. Pues, señor, desde que usted me lo recomendó, estas mismas semanas me lo han instalado y estamos durmiendo de maravilla. Muy bien, y aquí, por cierto, que lo tiene usted colocado, se respira diariamente. Yo estaba respirando regular, y ahora he empezado a respirar bien aquí. Sí, 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 amigos, y todos ustedes, si quieren, pues, están en su casa, que vengan familiares, y que el ambiente sea seguro, ¿por qué? Pues tienen que comprar Bio, porque Bio, amigos, es un aparato que está revolucionando la lucha contra las bacterias y el coronavirus. ¿Sabían que en su casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire, que elimina el coronavirus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergia, EPOD, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con el coronavirus y las bacterias, llama ahora, atención, cojan boli y papel al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Cuídate y cuida a tu familia del coronavirus y bacterias, llamando al 900-730-122. Amigos, no se la jueguen y tengan un Bio en casa. Y vamos a empezar, porque es evidente que lo que está pasando en España es un escándalo. Tenemos que hablar de los presupuestos que quiere aprobar el señor Sánchez y el señor Iglesias y, además, este nuevo estado de alarma. Un estado de alarma que lo define de esta forma el señor Sánchez, más o menos, que nos va a confinar de nuevo, que nos va a tener encerraditos para salvar al puesto de trabajo. Escúchenlo. Bien los actores económicos, sepan que tenemos un horizonte de trabajo con una estabilidad jurídica determinada durante los próximos seis meses. E insisto, serán seis meses, esa es la propuesta inicial, que esperamos debatir y esperamos lograr el apoyo del conjunto de las fuerzas políticas en el Congreso durante esta próxima semana y queremos hacerlo ya, queremos hacerlo cuanto antes. Creemos que si vamos a un horizonte de seis meses de trabajo en el marco del estado de alarma, no tiene tampoco mucha razón de ser que esperemos 15 días para tener ese debate. Tengámoslo cuanto antes, porque creo que eso será muy bueno, será muy positivo para la tranquilidad y el sosiego de los ciudadanos, también para la previsibilidad económica de los empresarios, de los trabajadores y sin duda alguna también, y esto también es fundamental, que las instituciones públicas, los gobiernos autonómicos, el gobierno de España, pues también tengamos un horizonte de trabajo. Pues ahí tenemos al señor Sánchez, lo hace por nuestro bien, el todopoderoso, todas las medidas, es para protegeros, el gobierno os protege. Tenemos al otro lado del teléfono a don Fran, Simón, buenas noches don Fran. Muy buenas noches Jesús Ángel. Bueno, el teléfono de Sky, de Sky. Bueno, un abrazo a los dos, José. Ajá, de tu parte. Don Fran, una pregunta clara. Estos confinamientos que está haciendo el señor Sánchez, ¿de qué forma está perjudicando a la economía? Este estado de alarma perpetuo que pretende hasta mayo, ¿de qué forma influye la inversión en la economía en general? ¿Esto beneficia a los empresarios y a los trabajadores o todo lo contrario? Bueno, es evidente que ni a los trabajadores ni a los empresarios les beneficia. Para la economía hay un principio que es, cuando hay incertidumbre a la hora de política, eso se refleja en malos datos económicos, ¿verdad? O sea, si tú no sabes si vas a poder abrir mañana tu negocio, o no lo vas a poder abrir, o lo vas a tener que abrir de aquella manera, de unas horas a otras horas, bueno, pues eso evidentemente es malo para cualquier economía. Y nosotros recordemos que somos los campeones del mundo en llevar los peores datos económicos. O sea, esto es tremendo. Entonces, evidentemente, aquí a lo mejor hay que discernir entre lo sanitariamente eficiente y lo económicamente eficiente. Pero claro, yo discerniría eso si las medidas que se toman hubieran sido las sanitariamente correctas. Pero resulta que también en eso somos los peores del mundo, ¿verdad? Entonces, a lo mejor, las medidas estas de cerrar una comunidad autónoma, pues no tienen mucho sentido. Mientras que sabemos que hay sitios donde las personas... El aeropuerto de Madrid-Barajas ha recibido, que son muy pocos, aunque parezcan muchos, 2.200.000 turistas en este año, que son muy pocos, ¿eh? Comparado este verano con el anterior, fueron 28 millones, para que os hagáis una idea, pero esas 2.200.000 personas nadie les hizo un PCR. Pues imaginaros, aquí hay un descontrol tremendo. Y las malas medidas políticas, las malas decisiones políticas, hacen que la economía vaya mal, siempre. Le quiero que escuche el siguiente vídeo, donde los telespectadores, esto es un vídeo del programa de Susana Griso, donde se hace un informe, cómo en Europa se están bajando los impuestos, mientras que aquí en España, pues se está haciendo todo lo contrario. Y esto, pues lógicamente, cómo va a afectar a la economía. Vamos a verlo y a continuación lo hablamos. Vamos a verlo en color rojo, y me alegra que Toni Bolaña haya entrado en razón. España en rojo con esa subida de impuestos. ¿Qué ocurre con los países de nuestro entorno que los hemos querido poner en verde? Porque básicamente, vean ustedes, las medidas impositivas que están tomando. Empezamos, por ejemplo, con Portugal, que va a reducir en 6.000 millones los impuestos a empresas, eximiendo, por ejemplo, el impuesto de sociedades a los sectores que se les han visto más afectados. Vamos viendo más países. Francia, nuestro país vecino, el aplazamiento de un montón, de un monto total de 20.000 millones a las empresas que producen cosas. Les va a eximir de impuestos. Italia, la exención, por ejemplo, de los impuestos locales, y bajan los tipos del IVA. Aquí se va a subir determinados tipos. En Italia se están bajando, por lo menos durante este y el próximo año. En Alemania se baja el IVA y hay desgrabaciones por hijo, a las pymes, a las familias. Y un par de países más, hasta Grecia. El IVA se va a eliminar hasta marzo del 2001. Casi, casi es una cosa inédita. En los Países Bajos hay reducciones por IRPF, y concluimos con el Reino Unido, que va a bajar el IVA, por ejemplo, del 20 al 5% en todo. Pues yo creo que es muy evidente. En toda Europa se están bajando los impuestos para ayudar a la sociedad, a las empresas, a los trabajadores. Sin embargo, aquí en España van a hacer todo lo contrario con subida de impuestos, y además con unos presupuestos, pues casi de broma, donde se va a aumentar el gasto de forma desproporcionada, porque dice que van a recaudar más que si no hubiera habido pandemia, ¿no? Bueno, Jesús Ángel, vamos a ver. Lo primero, estamos haciendo lo opuesto a lo que está haciendo Europa. Es decir, en Europa, como bien hemos visto en este vídeo, se están bajando impuestos en líneas generales. En España se van a subir los impuestos. Es verdad que no se van a subir en un principio, solo se van a subir a las rentas más altas, que la recaudación es mínima. Quiero decir, todos los impuestos que dicen que van a subir a las rentas más altas, ya me da igual que sean sueldos de 200.000, 300.000, que sea por tener fondos de inversión o lo que sea, toda esa recaudación es mucho menor que solo con lo que le van a subir a las bebidas azucaradas. ¿Vale? O es la cantidad. Con lo cual, estos impuestos o esto que nos viene encima es algo que va directamente en contra de las clases medias y de las clases bajas. ¿Vale? Porque es pan para todos. Y el pan para todos, cuando tienes dinero, puedes comer mucho pan, pero cuando no lo tienes, ojo, ¿eh? El diesel, pues lo mismo pasará. Mientras que en Europa, ¿qué están haciendo? Están bajando los impuestos. Hemos visto como el IVA, desde luego, se estaba reduciendo. Pero ya no solo es el IVA. Es que hay excepciones para los autónomos. Es que se están dando cheques, por ejemplo, a los taxistas, o a las personas para que se lo gasten en taxis en sus ciudades y salgan en taxis a un pub que, aunque cierren en Londres a las 6 de la tarde, pero qué bueno que se los gasten ahí. Se está bajando el IVA a los comercios y, en concreto, en Italia, se les quita cheques a las personas para que consuman dentro de sus propias ciudades. O sea, una serie de medidas que tienen lógica y tienen sentido, porque si te encierran en tu ciudad, no vas a arruinar la ciudad, por lo menos que los políticos intenten ayudarte con esto. Pero ya no solo es eso. Esto es tan escandaloso y tan grave que tenemos a este gobierno comunista que, creo, voy a decir una palabra muy grave, pero es cómplice de una dejación sanitaria tan grande que tenemos un montón de compatriotas, miles de compatriotas muertos. El IVA, y creo que esto se debate todos los días en cualquier tertulia, el IVA de las mascarillas, fuera de España, está al mínimo o con excepción en algunos casos. En España está el 21%. Pero, ¿qué clase de políticos tenemos que no les importa ni siquiera la salud de sus ciudadanos? Porque si te importas la salud de tus ciudadanos versus la economía, tú, todo lo que corresponde a la salud, le bajarías los impuestos. Pues aquí no se está haciendo. Mientras que en Europa se baja todos los productos sanitarios, se le está reduciendo el IVA cero o se está haciendo IVA súper reducidos. Y se está dando ayudas directas, no préstamos, no créditos, ayudas directas a los ciudadanos. Creo que la diferencia es abismal. Pues la diferencia es evidente como unos políticos ayudan a los ciudadanos mientras que otros lo saquean. Don Fran Simón, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Señor Vera, ¿qué opina usted de que en Europa se haga todo lo contrario de lo que está haciendo Pedro Sánchez y el señor Iglesias en España? Igual ellos piensan que es que Europa está equivocada y que ellos aciertan, ¿no? No sé, la verdad es ser muy penoso porque efectivamente cuando en Europa se va en un sentido uno tendría que hacer la reflexión de por qué se va en ese sentido y además es bastante lógico. Es decir, si en un momento en el que los que están sufriendo, aparte de todos los ciudadanos, pues son las empresas y las empresas son justamente las que generan empleo, las que generan riqueza, las que mueven la economía, lo que hay que hacer es no agobiar a las empresas. Si las empresas al final se ven absolutamente ahogadas, pues terminan cerrando. Entonces, bueno, ¿qué ha ocurrido, por ejemplo, ahora mismo? Pues esta misma semana lo anunció la señora Merkel en Alemania. Van a tener que cerrar por la cuestión del confinamiento porque la situación se está poniendo peor y van a cerrar comercios, bares. Pero, ¿qué ha hecho la señora Merkel? Pues ha dicho que le van a pagar a todos los comercios y las empresas que cierren, le van a pagar el 70% de lo que ingresaron el pasado año. ¿Directamente? Claro, porque tú lo que tienes que intentar es evitar que las empresas cierren. Como las empresas cierren y aquí en España ya no se está ocurriendo, pues a ver luego quién va a crear empleo. Entonces, me parece que estamos haciendo todo lo contrario. Hoy, por ejemplo, esta semana la Comunidad de Madrid ha tomado una decisión que es importante al Ayuntamiento de Madrid, que es la de eliminar el IBI, que en la Comunidad de Madrid es muy alto y en toda España en general es muy alto, que está permitiendo que los ayuntamientos tengan unos beneficios y tengan un superávit altísimo. Bueno, pues ya que usted tiene superávit, haga una cosa, en vez de dedicar ese dinero a construir más aceras, que está bien, pero ya tenemos muchas aceras en España, entonces, en vez de hacer eso, yo creo que lo suyo es que efectivamente usted rebaje el IBI o lo suprima durante el tiempo que dure la pandemia a todos los pequeños empresarios, los autónomos, etcétera, y en general a los ciudadanos, porque todo el mundo está sufriendo de esta manera. Bueno, todo el mundo tampoco, porque hemos visto esta misma semana que mientras que la mayor parte de los ciudadanos están viendo cómo sus salarios se ven reducidos, porque la situación es la que él es y por tanto las empresas están pidiendo y están obligando en muchos casos a que sus empleados se bajen los sueldos, sin embargo, en las administraciones en pública se suben, dice, bueno, pero esto cómo se entiende, oiga, por lo menos déjalo usted tal como está, no lo suba, pues no, el sueldo del funcionario sube, cuando en todas las empresas privadas lo que está ocurriendo es que justamente se están bajando y en muchas ocasiones de una forma bastante importante y eso ya no digamos de todas estas personas que están en un ERTE o que están directamente en el desempleo, pues porque han perdido su puesto de trabajo. O en las filas del hambre. Don Pedro Ruiz. Bueno, lo primero que a mí me sorprende es cómo España se dejó, perdón la expresión, se dejó clavar a este individuo, este Pedro Sánchez es un tipo que muestra esa serenidad mintiendo, ¿verdad? O sea, sin ningún tipo de vergüenza ni de pudor, que se inventa esas, ¿cómo fue que llamó? Bueno, no le vamos a llamar este, toque de queda porque eso es del pasado, no, así como que los toques de queda los ponía Franco, vamos a llamarle restricción nocturna de la movilidad, ¿no? Y yo no me explico cómo todavía no hay una reacción más fuerte por parte de la sociedad española. Lo segundo que me sorprende es que en el programa Espejo Público en efecto hayan mostrado ese gráfico, ¿no? Pero lo muestran aún así como que, bueno, estos están haciendo esto y nosotros lo otro. No vaya a ser para darle, para darle, para darle pie al gobierno a que diga que, bueno, es que todos los demás lo están haciendo mal y yo lo estoy haciendo bien. Pero por último, es que, mire, le decía yo al muchacho que, que al asistente de producción acá que, bueno, que yo no sé tanto de economía. No, es que la economía es una ciencia muy básica. En realidad, este, es una cuestión de tanto tengo, tanto puedo gastar. Y, todos, en todas partes, las grandes explosiones, los grandes boom económicos van acompañados de una reducción de impuestos. Paradójicamente, las reducciones de impuestos favorecen a la recaudación. Porque, cuando, mire, el ejemplo más cercano lo tenemos en el primer año de gobierno de Trump. Hizo una reducción drástica de los impuestos. Yo recuerdo, yo estaba en Miami el año que él anunció eso y al mes de haberlo anunciado, eso fue un diciembre, fue en noviembre que lo anunció, en diciembre, Disney estaba anunciando que entregaría un cheque de mil dólares a cada uno, como bono adicional a cada uno de sus empleados, a sus 200 mil empleados. ¿Eso a qué obedece? Bueno, esto es dinero que tenía destinado para pagar impuestos y como ya no va a pagar impuestos que hago, le doy un bono a mis empleados. Walmart anunciaba que subía el salario mínimo, el salario mínimo de 8 dólares la hora a 16 dólares la hora para los empleados de Walmart, para el que acomoda los paquetes en la estantería. Entonces, ¿por qué favorece la recaudación? Porque, sí, yo le quito menos a las empresas, pero las empresas tienen más dinero para pagar mejores sueldos, más dinero para generar más empleos y entonces la base de recaudación aumenta porque hay más gente trabajando que va a pagar más impuestos. Entonces, eso es algo tan sencillo como que 2 más 2 es 4. Ahora, ¿qué pasa con el gobierno de España? Que ellos necesitan dinero para sus chiringuitos ideológicos, ellos necesitan dinero para que la señora Irene Montero aparezca en Vanity Fair, ellos necesitan dinero para pagar los grupos de choque y las estupideces que han asomado por ahí en el presupuesto que quieren aprobar y, por supuesto, para aumentarse los salarios. Pues ahí tenemos las palabras de nuestros invitados y es efectivamente, amigos, lo de Pedro Sánchez no tiene nombre porque, bueno, la mala gestión de Sánchez yo creo que la vamos a resumir en el siguiente vídeo. Acuérdese ustedes del 13 de marzo, de la nueva normalidad y ahora a otro estado de alarma nuevo, seis meses, nada más y nada menos. Vamos a verlo. Y a partir de ahora entramos en una nueva fase que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva. Comparezco para informar que el gobierno reunido en Consejo Extraordinario de Ministros acaba de degradar el estado de alarma en todo el país y que entrará en vigor esta misma. A ver si está claro, señor Sánchez, o hemos derrotado la pandemia o estamos perdiendo ante la pandemia y tenemos que convocar el estado de alarma. Ese es Pedro Sánchez. Pero, amigos, ese estado de alarma, esas prórrogas del estado de alarma de Sánchez no se puede multiplicar por tres en el periodo máximo de estado de excepción. Ahí tenemos la noticia. Dice que la prórroga de seis meses del estado de alarma anunciada por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por la pandemia del COVID-19 no puede multiplicar por tres el periodo máximo temporal fijado para el estado de excepción. Así lo aseguran las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital que consideran, además, que la interpretación que hace el Ejecutivo de la ley del estado de alarma es inconstitucional. El pasado domingo, tras la reunión del Consejo de Ministros, el señor Sánchez comparecía para anunciar una nueva prórroga del estado de alarma que establece un toque de queda en toda España desde las 23 horas a las 6 horas y que se decretará por un periodo de seis meses hasta el 9 de mayo. Recordamos que el periodo máximo del estado de excepción es de 30 días prorrogables a un máximo de otros 30 días, es decir, 60 días como máximo de estado de excepción y Sánchez propone 180 días de estado de alarma. El presidente del gobierno da la vuelta al derecho para evitar el control judicial y parlamentario decretando una prórroga del estado de alarma de seis meses. La alarma acaba donde empieza la excepción, solo si la gravedad lo justifica se podrá mantener una alarma en los términos de duración propios del estado de excepción y si eso ocurriese entonces estaría justificada la finalización de alarma y la declaración del estado de excepción. denuncian fuentes jurídicas. Señor Vera, este estado de alarma es, yo creo, un golpe de mano de nuevo del gobierno de Sánchez contra la democracia, contra la constitución porque no se ajusta a ley para nada. No, y porque además hay una cosa en el anterior estado de alarma ellos en una de las prórrogas ya se comprometieron en este caso con Ciudadanos a que efectivamente se iba a hacer lo que se está haciendo en la mayor parte de Europa prácticamente en toda Europa que es con una legislación ordinaria reforzada a cometer pues las acciones que haya que hacer para luchar contra la pandemia. Dijeron que se iban a hacer se comprometieron a ello y que han hecho durante todo este tiempo absolutamente nada no se ha hecho nada. ¿Por qué? Pues uno al final termina pensando que es que claro están muy cómodos con el estado de alarma porque el estado de alarma te permite restricciones en la movilidad pero no solamente eso te permite por supuesto el toque de quena te permite el confinamiento pero permite otras muchas cosas que son muy graves sobre todo además cuando es un tiempo tan exageradamente largo como aquí se ha decidido que son seis meses maquillados con la cosa de que a los cuatro meses ya veremos si se puede modificar o no. Bueno, realmente se ha aprobado por seis meses ¿y qué pasa? Bueno, pues que el estado de alarma permite que se pueda contratar sin licitar que se puedan tomar decisiones de espaldas al Parlamento que no se tenga que dar cuenta al Parlamento que se puedan tomar decisiones con relación a la monotorización de la opinión como ya ocurrió en el anterior estado de alarma por parte del Ministerio y del Interior no les gusta una cosa que usted está diciendo en las redes sociales y entonces pues le persiguen en fin a mí me parece que es un mecanismo que está pensado para situaciones muy, muy, muy extraordinarias y desde luego para unos periodos cortos como dice la Constitución 15 días 15 días usted va otra vez y lo justifica y en todo caso se la aprueban de manera que lo que aquí se está haciendo alguien en este sentido debería intervenir para ver si efectivamente se está actuando como se debe que creemos que no se está haciendo pues lo ha dicho el señor Vera y concretamente este estado de alarma amigos tiene que ver mucho con la gestión también de los fondos europeos si no se va a controlar esos fondos ¿en qué se van a gastar? y esta noticia hay que tenerla muy en cuenta porque dice que Sánchez oculta quién y cómo repartirá miles de millones de fondos de recuperación europeo el gobierno de Pedro Sánchez oculta quién y cómo repartirá los fondos europeos de reconstrucción el rescate europeo a punto de acabar el mes de octubre y con el debate presupuestario aún pendiente en el Parlamento el gobierno de Sánchez no aclara qué organismos y con qué criterios repartirá los miles de millones de los fondos europeos además atención amigos a esto el PSOE y el gobierno de Sánchez mientras llegan los fondos europeos ha impulsado con la queciencia de Podemos una reforma por decreto ley de la ley de contratos del sector público que afectará no sólo a la Administración General del Estado sino también a las comunidades autónomas y ayuntamientos se sabe que afectará tanto a las condiciones de las contrataciones directas como a las adjudicaciones y a los pliegos de oferta la última reforma la impulsó el gobierno de Mariano Rajoy en el 2017 introduciendo la ley para luchar contra la corrupción ahora el gobierno de Sánchez va a rebajar las condiciones el PP cree que PSOE y Podemos están eliminando controles para liberarse de ataduras con la excusa según fuentes del Partido Popular de agilizar los proyectos la entrega de los fondos europeos y la recuperación económica atención amigos que estamos ante un nuevo caso de los seres porque esto es lo que quieren hacer con estos fondos europeos es otra pequeña administración paralela y que no haya controles administrativos y lo vamos todos viendo por otro lado señor Pedro Sán si se repite otra vez otro caso de los seres por medio de estos fondos europeos como está la situación en España donde tendría que terminar el señor Sánchez y el señor Iglesias si hubiera justicia bueno si hubiera justicia es evidente que tendrían que terminar detrás de las rejas pero con la experiencia que se tiene de los eres en Andalucía probablemente terminen en algún prostíbulo o inhalando algún tipo de polvo blanco porque esa sustancia que traía la vista de narco bueno sí pero es que además bueno de eso hablamos otro día no no luego hablamos pero yo yo vuelvo sobre la desfachatez y el desparpajo del señor Sánchez Castejón fíjate lo que él dice en el video que mostraste inicialmente pueden contar con un marco jurídico sí con un marco jurídico que están destruyendo precisamente para usar ese dinero como mejor les venga en gana no recuerdo cómo es que se llama la ministra esta que hace un par de semanas no sé tres semanas anunció que bueno ya vamos a romper los límites del gasto del endeudamiento ya la ministra de Hacienda Montero es también tienen muchos Montero en este gabinete bueno entonces qué están haciendo están quitando todo control legislativo y otra cosa que dice Sánchez en ese video que tú mostraste inicialmente que dice vamos a discutir para de inmediato esto para obtener los apoyos políticos necesarios lo hace con la certeza del que sabe que desde el parlamento puede hacer lo que le venga en gana máximo cuando un partido que muchos de los televidentes habrán votado tradicionalmente como es el PP para unas cosas importantes dice no y para otras se abstiene así para para lo del estado de alarma hoy no sé hace unos días se abstuvo como si no fuese importante que a los españoles le restrinjan la movilidad durante seis meses la cantidad de bares de tabernas de pequeños negocios que van a cerrar mientras esta gente se va de fiesta sin mascarilla y sin ningún tipo de control hasta altas horas de la noche y finalmente tal vez uno de los filósofos más resentidos de la segunda mitad del siglo pasado el señor Michel Foucault quien virtió todos sus resentimientos en su obra en vigilar y castigar señala el escenario que estamos viviendo actualmente el escenario del control absoluto a través de una pandemia y del control de la sociedad como teniéndolos encerrados y atemorizados y en eso creo en eso de reforzar el temor creo que la propia oposición se ha equivocado en cómo tratar el tema pues aquí tenemos la opinión de nuestros invitados amigos y vamos a una noticia muy importante la fiscalía atención la fiscalía rechaza investigar a Ábalos por el Lessigay porque lo ve un acto diplomático atención atención la fiscalía se opone a que el ministro de transportes José Luis Ábalos sea investigado en el Tribunal Supremo por su encuentro secreto en enero con la vicepresidenta venezolana Delsi Rodríguez que desveló Bob Populi en un escrito al que ha tenido acceso este periódico el ministerio público que dirige la ex ministra Dolores Delgado argumenta que las acciones emprendidas por tres partidos políticos se basan en informaciones periodísticas y añade que no hay pruebas que demuestren que la intervención de Ábalos fuera más allá de lo estrictamente diplomático y da por buena la versión del gobierno de que la mandataria no llegó a pisar suelo español sino que permaneció en zona de tránsito del aeropuerto de Barajas atención amigos a este escándalo no sé si tenemos al otro lado de Sky a don Sergio Cebolla principal del partido de la Ocrata buenas noches don Sergio ¿cómo está usted? ¿qué tal? muy buenas noches muy bien muchas gracias por invitarme Sergio después después de de todas las pruebas que salieron donde se demostró que la señora Delsi Rodríguez pues sí pisó suelo español vulnerando las normas europeas que le prohibía entrar el suelo español que fue recebida por el señor Ábalos que dejó una serie de maletas 40 en total después de todo esto que venga la fiscalía y se ponga de lado del presunto delincuente del presunto digamos transgresor a un partido como vosotros si es un partido pequeñito que intentéis hacer una labor para hacer justicia ¿cómo se les queda el cuerpo? bueno pues es un escándalo es un escándalo sin paliativos y sin mayúsculas en la tónica de lo que está haciendo lo que es el gobierno hoy en la línea es decir no sólo porque está acreditado y demostrado que Delsi Rodríguez estuvo en España sino que ya por el hecho de sobrevolar espacio aéreo que está prohibido sobrevolar espacio aéreo español y europeo ya el que ha autorizado esa entrada en España de ese avión ya ha prevaricado presuntamente porque ha dictado una resolución injusta sabienda pero no sólo eso sino que como muy bien estás diciendo es decir nosotros entendíamos que se iban a poner pues de perfil por un lado o porque está al servicio del gobierno porque la Fiscalía General del Estado es una exministra del PSOE pero comprar de un modo tan absolutamente ergonzoso la misma tesis oficial de Ábalos es de un escándalo y de un desprestigio para la la Fiscalía que coincide como bien habéis estado diciendo que lo hacen justo en la cortina de humo de la cortina de humo del decreto de estado de alarma de seis meses para que para tratar de tapar este escándalo entonces van en la misma línea tanto en el Tribunal Supremo como en el juzgado de instrucción de Madrid que sabéis que Colgo también pues probablemente le habrán diligencia en ese sentido entonces entonces ¿qué voy a decir que no esperáramos? pues que evidentemente tenemos que poder la Fiscalía tiene que estar respondiendo ante la ciudadanía no puede ser elegida por los políticos ni por los partidos políticos es la clave estamos hablando don Sergio principalmente de que dice la Fiscalía que todo el caso Ábalos se basa en informaciones periodísticas claro las informaciones periodísticas se basan en hechos y toda demanda judicial o querella judicial se basa en hechos que los periódicos han reflejado o sea es como una forma de desprestigiar ¿no? la propia demanda ¿no? sí porque además es decir pero no se basa en solo en manifestaciones periodísticas es que se lo basamos en el reconocimiento de Ábalos ante la prensa porque no lo hace ante el juez porque todavía no hay procedimiento de que él reconoce que estuvo con Delsi Rodríguez él mismo reconoce que estuvo allí que estuvo en la sala VIP que estuvo en el avión y cambia su versión siete o ocho veces entonces ¿en qué quiere que nos basemos la Fiscalía? pues las propias declaraciones de Ábalos que reconoce que estuvo con ella pero que es mejor prueba que la propia constatación de sus manifestaciones y sus declaraciones entonces eso es una burla para tratar de desprestigiar el trabajo que hacemos como letrados y como abogados y a vosotros como periodistas ¿no? ¿de dónde quiere que nos pasemos? si hemos solicitado una medida cautelar en febrero en febrero y estamos en octubre y no sabemos si las grabaciones la han destruido o no la han destruido la han secuestrado la han cambiado no están aportadas en ningún sitio una medida cautelar de febrero todavía no ha dicho nada al Supremo una última pregunta ¿cree usted que la Fiscalía está prevaricando que está tomando una decisión a sabiendas que es injusta y no se está ajustando a derecho? bueno pues cuando hace este tipo de posicionamiento jurídico pues cuando tengamos el acceso completo al informe pues podremos tener una 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 visión suficientemente argumentada pero dictar una resolución injusta a sabiendas pues puede rozar con la prevaricación efectivamente entonces presuntamente pues puede estar incurriendo en arbitrariedad que es uno de los requisitos de la de la prevaricación si lo hace a sabiendas o no pues ahí está la clave demostrar la sabiendas con Ávalo lo podemos demostrar porque él mismo reconoce y niega en siete versiones distintas que sabe que lo está haciendo mal por eso no lo reconoce desde el principio en la sabiendas de reconocer la fiscalía si lo hace mal o no ahí está la clave del delito de prevaricación no obstante pues igual que puede prevaricar un funcionario público la fiscalía o cualquier magistrado también puede hacer prevaricación judicial y no está libre de que también pueda ser objeto de interposición de procedimientos judiciales contra ellos claro que sí Don Sergio Cebolla muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo un fuerte saludo muchas gracias a vosotros por invitarnos un saludo a todos Don Antonio Vera es algo escandaloso que la fiscalía se ponga de abogado defensor de todos los asuntos que dependan del gobierno o sea cuando se ataque al gobierno se ponga una carilla contra el gobierno sí porque además hemos tenido un caso tras otro desde el del 8M hemos tenido algún otro más recientemente tenemos ahora el de iglesias y efectivamente al final siempre es lo mismo y si usted ve o viese que por lo menos se han emprendido actuaciones encaminadas a esclarecer la verdad pero es que no se ha hecho nada ¿qué es lo que se ha hecho? asumir al 100% la tesis del ministro del señor Ábalos y se acabó y todo lo demás son investigaciones son cosas publicadas en los periódicos pero bueno se podría haber investigado sobre esas circunstancias que han publicado los periódicos todos los periódicos se equivocan todos los periódicos son antigubernamentales si esto fue un escándalo en España nos acordamos de esos días que era un periódico y otro incluso los que estaban más bien alineados en el ámbito del gobierno que estaban asustados y escandalizados por lo que se había producido con relación a la vicepresidenta del gobierno del señor Maduro bueno aquí hay una cuestión y es que esto lo recordará usted perfectamente porque lo decía el presidente del gobierno ¿qué me pedía a mí? comentaba él ¿qué me pedía a mí Iglesias? que controlara la fiscalía no que diera dinero a la sanidad que controlara la fiscalía que controlara los jueces que controlara el CNI y que controlara los medios eso es lo que le importan a ellos y a por eso van y entonces el problema dicen bueno al final es que se ha podido prevaricar vale si tenemos una justicia independiente yo creo que tenemos unos magistrados magníficos y unos fiscales magníficos lo que pasa es que si ponen a los que son solamente de su cuerda pues al final terminan identificándose plenamente con el gobierno entonces es importantísimo porque para que la justicia funcione de verdad tengamos una justicia independiente y que no sea una mera correa de transmisión del poder del legislativo que a su vez lo es también del gobierno del ejecutivo eso es lo que termina acabando con la división de poderes y esto es lo que ellos quieren controlarlo todo para poder hacer lo que consideren oportuno sin que nadie pues le pueda plantar car o nadie siquiera pueda hacer una investigación coherente y seria sobre hechos que evidentemente han escandalizado a la opinión pública porque son muy escandalosos bueno aquí hay varias cosas pasando como dice el amigo Vera en efecto lo que busca este este tipo de regímenes es controlar absolutamente todos los poderes y él se lo procuró ya hace mucho tiempo nombrando a esta señora a la fiscal general del estado para que para garantizar que no haya acción punitiva contra las acciones del gobierno lo otro que hay que tener muy en cuenta yo a donde llego y ya yo llegué y me quedé pero donde me toca ir a trabajar me gusta mucho hablar con el del Uber con el taxista con el barbero con la gente para más o menos ver qué sensación tiene la calle ¿no? entonces cuando uno se pone a hablar por lo menos cuando uno viene para acá que el trayecto es más o menos largo y puedo hablar con el del taxi con el del Uber todos coinciden en algo y entonces dicen no, pero es que ellos no pueden porque Europa se los va a prohibir bueno, es que precisamente la señora Delsi Rodríguez tenía prohibición de entrar al territorio europeo por una resolución del Parlamento Europeo por una resolución de Europa en definitiva este tipo de regímenes hace lo que le viene en gana y la Unión Europea cuando se le salga mucho del redil dirán bueno, pues a tomar por el saco ya no quieren estar acá más con nosotros lo sacamos no le va a importar ni al gobierno socialcomunista como le llaman ni a la Unión Europea lo que en definitiva pase y por último queda claro que así Sánchez Castejón que por cierto algo deben tener entre ellos porque recibió al señor este al preso de mentira este Leopoldo López y no quiso recibir a Guaidó que es a quien él reconoce según como presidente así se rasgue las vestiduras queda claro que la relación entre el gobierno de España y la tiranía venezolana es estrecha así se lleve se ejecute por debajo de la mesa eso ha quedado total y absolutamente evidenciado con el caso del señor Ábalos que corrígeme pero tengo entendido que que su logro más importante es haber arruinado un Tarantín de venta de loterías cuando leí algo por ahí de eso yo no tengo yo noticias no pero seguramente será si lo dice el señor Pedrosa es que no sé quería que me lo aclararas porque me pareció tan ridículo pero lo último que le he oído ya al señor Ábalos es también muy escandaloso porque ha dicho con todo este maná europeo que nos vienen los 120.000 millones ha dicho no hay dinero para el corredor mediterráneo que es Cataluña comunidad valenciana o sea que son los suyos y para el corredor atlántico que es el PNV en Euskadi y que es Cantabria y Asturias socialista pero no hay dinero para una obra ahora en Madrid como es tan importante como por ejemplo el metro a Barajas no, no, no eso no es un tema nuestro lo de Madrid no es un tema nuestro el 60% de la inversión va a Cataluña y se incrementa a Cataluña y a Madrid nada es una forma de actuar clarísimamente pues dirigida a favorecer a los suyos y a perjudicar a los otros a comunidades que como no les votan como ellos no gobiernan aquí les da igual pero lo hacen y se quedan tan tranquilos ya saben ustedes lo que hace el señor Sánchez a las comunidades bueno que generalmente generan más riqueza pues son las más perjudicadas por lo tanto tienen que actuar en consecuencia vamos a continuar porque Podemos admite que puso una denuncia falsa a su exabogado por acoso sexual ahí tenemos la noticia Podemos ha reconocido el despido improcedente del excoordinador legal del partido José Manuel Calvente al que acusó falsamente de acoso sexual después de que éste denunciara las irregularidades contables del partido así como el montaje del caso Dina la formación que lidera Pablo Iglesias ha alcanzado un acuerdo con el letrado en el acto de conciliación previo al juicio laboral que tenía fijado en el juzgado de lo social número 10 de Barcelona y le abonaron la indemnización correspondiente Calvente cuya denuncia ha provocado que el juzgado de instrucción 42 de Madrid investigue la supuesta financiación irregular del partido le mandó a Podemos en enero de este año solicitando la nulidad de su despido alegó que se había vulnerado sus derechos fundamentales y pidió que se acordara la improcedencia de su expulsión ya que las causas alegadas por el partido eran falsas asimismo reclamó a Podemos una indemnización por haber vulnerado su derecho al honor especialmente por las declaraciones públicas que realizó Pablo Iglesias el 6 de diciembre de 2019 atención a esto en las que la acusaba de haber acosado sexualmente a la también abogada del partido Marta Flor atención amigos el vicepresidente del gobierno acusando a un abogado de su partido falsamente de haber acosado falsamente de acoso sexual a una de las abogadas del partido esto es un escándalo sobre otro sobre otro sobre otro es que contamos una cosa y la otra todavía más gorda es un tema grave porque además la denuncia falsa es un delito ciertamente grave y más que en un caso como este de una manera alegre como han venido a reconocer en la conciliación cuando han reconocido que era un despido improcedente han reconocido que no hubo ningún tipo de acoso sexual y sin embargo porque les ha parecido acusan a una persona de acoso sexual infringiendo pues un daño tremendo a su honor porque estas cosas se quedan ahí ya sabemos evidentemente de que parece que no había nada detrás como al final han venido a reconocer pero en principio a ellos les da igual ellos pueden decir de usted cualquier cosa lo que quieran y ya sabe usted lo que ocurre en estos casos que calumnia que algo queda y afortunadamente el señor Calvente pues lo que ha hecho ha sido no sentirse bueno sentirse perseguido sí porque lo ha dicho y además ha reconocido que incluso ha llegado a tener un cierto miedo porque las hordas de Podemos le acosan por todas partes y le han amenazado de muerte claro pero bueno el señor Calvente ha hecho una cosa que no todo el mundo tiene el valor de hacer que es hacerle frente y al final parece que él está ganando la partida pues esto amigos continúa porque la senadora Cánovas dice que las transferencias de la caja B podrían haber sido aprobadas por Podemos para beneficiar amigos atención que Celia Cánovas ha pedido al juez que reabra la investigación sobre la caja B del partido denominada caja de solidaridad la semana pasada el titular del juzgado de la instrucción número 42 de Madrid Juan José Escalonilla decidía el sobreseimiento provisional de esta parte de la causa un archivo decretado a pesar de que se acreditó que Podemos destinó 30.000 euros de su caja B a una asociación llamada 404 Comunicación Popular vinculada al partido y de la que formaban parte dirigentes del mismo señor Pedroza una caja B en la cual había que donar dinero dicen otras informaciones de forma bueno no voluntaria sino obligada y luego esta caja B lo que se hacía no era ayudar al partido sino a grupos de amiguetes de los dirigentes del partido todo esto como se puede entender pero es que creo que lo conversamos en la oportunidad que estuve por Skype es que no es de sorprenderse esta gente actúa así y lo que habría que empezar a ver es no si tienen una caja B es si tienen una caja C D E F es cuánto dinero ha manejado ese partido cuántas hordas grupos de choque son financiados porque al final estos comunistas viven en torno a las relaciones clientelares a la dependencia entonces agarran unos vagos como por cierto el diputado ese de Podemos que ojalá que conozca al Barbero en algún momento que está señalado por haber golpeado a un policía ¿verdad? a ese tipo de personajes los agarran los involucran en el partido les dan una paguita y entonces son los que cuando ajá va la plaza de Colón bueno vamos a caerles a golpes allá ¿cuántas cajas estará manejando Podemos y a cuántos personajes de este tipo estarán manteniendo sin pegarle un palo al agua? Pues ahí tienen la opinión de don Pedro Luis Pedrosa y amigos la próxima semana atención a esta noticia los fiscales del Supremo dirán si imputan o no al señor Pablo Iglesias va a ser un momento clave para saber si la justicia todavía funciona o hay algún tipo de esperanza pero yo quiero poner unas imágenes donde el líder del partido comunista el abogado de las FARC pues decía que haya que perseguir como delitos de odio a cuando se decía al señor Iglesias que es el marqués de Galapagar algo inaudito es unos tipos que lanzan insultos que agreden verbalmente que amenazan de muerte un tipo que es un insulto en sí porque fue el abogado de las FARC de las guerrillas de las narco guerrillas terroristas colombianas que venga a decir que llamarle marqués de Galapagar al señor Iglesias es un prácticamente un delito de odio de hecho quieren cambiar las leyes para las redes sociales cualquiera que les diga algo que sea castigado vamos a escuchar esto que pasó en el Congreso amigos que se van a quedar ustedes pues un poco descolocados pero es la realidad de lo que está pasando por cierto por cierto hoy aquí se ha pretendido censurar a una de nuestras diputadas por llamar marqués de Galapagar a Pablo Iglesias y le han pedido que lo retire del diario de sesiones y lo han retirado ¿sabes dónde no lo van a poder retirar todavía? en Youtube y digo todavía porque evidentemente con esta proposición de no de ley su objetivo es poder censurar a nuestra diputada no solo aquí sino también en las redes sociales señor diputado muy censurado no está usted porque ha tenido todo el tiempo que ha considerado para poder terminar su intervención habiendo consumido su tiempo ampliamente a ver alguien si por favor me resulta abrir el debate una vez terminado los turnos de intervención respetando cada uno lo que haya dicho cada uno en su turno por supuesto cada uno tenemos nuestras por eso defendemos nuestra y se llama debate de la intervención no es por asunto del 71.3 otra vez señora presidenta si no es para me voy a hablar sobre el debate ¿alusiones? claro ¿cuáles son las alusiones? entre comillas por favor es el mismo supuesto que hemos tratado hace un rato me parece sorprendente que tengamos que estar reiterándolo es una alusión que afecta al decoro de un grupo parlamentario al decoro la dignidad ya lo he explicado antes lo vuelvo a explicar en nuestro grupo parlamentario no hay ningún marqués de Galapagar el vicepresidente del gobierno no es ningún marqués de Galapagar y nos parece además que calificar de esa forma al vicepresidente del gobierno pues obviamente tiene un intento ofensivo sobre todo cuando probablemente la casa del señor vicepresidente no vale ni la mitad de lo que vale la casa del secretario general del partido de estos señores no voy a admitir aquí ahora turnos de palabras porque no por el 72.1 la alusión pues ahí lo tienen en Enrique Santiago este señor que se dedica a persiguir al señor Perdiguero diciendo que es prácticamente un delincuente el abogado de las FAR amigos pues diciendo que no nosotros podemos quemar las calles nosotros podemos asaltar los cielos nosotros podemos amenazar decir marcar a la gente marcar anunciar alertas antifascistas pero no digan marqués de Galapagar bueno pues eso de siempre lo ancho para mí lo estreso para los demás el señor Iglesias decía que la prensa y los políticos se tenían que acostumbrar no solamente a la crítica sino también al insulto pero los otros son los otros ellos no a ellos no a ellos no se le puede ni decir porque está evidentemente claro que no es marqués ya le gustaría ser marqués pero bueno es una expresión que popularmente se ha acuñado y que parece que tiene cierto éxito bueno no se enfade usted tanto mejor no le haga caso déjelo es que al final como se enfade tanto con ese con ese asunto se va a quedar como el marqués de Galapagar pronto porque ya ya lo es claro pues no sé esto es lo que ocurre pero efectivamente ellos pueden hacer lo que quieren con los demás pero a mí que no me digan nada a mí que no me digan nada y vamos a continuar amigos y atención a esta noticia el juez cree que Rusia ofreció a Carlos Puzdemont 10.000 soldados y pagar la deuda catalana el juez que investiga el desvío de fondos públicos para costear la estructura de Carlos Puzdemont en Waterloo así como otros gastos del proceso sospecha que días antes de la declaración unilateral de independencia Rusia le ofreció trasladar a Cataluña a 10.000 soldados y pagar la deuda catalana lo que el expresidente catalán rechazó esta trama rusa fue desvelada en noviembre del 2019 por el periódico así lo mantiene el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona Joaquín Aguirre en los autos de entrada y registro de los domicilios de los empresarios próximos a la CDC y Esquerra Republicana detenidos por la Guardia Civil Oriol Soler David Madid y Xavier Vendrell en el marco de una causa que investiga el desvío de fondos públicos para pagar los gastos de Puzdemont en Waterloo y a los que ha tenido acceso este diario señor Pedro Luis Pedrosa Rusia pretende pretendía llevar 10.000 soldados a Cataluña y asumir la deuda esto es un golpe de mano digamos al estatus quo a nivel internacional lo que pretendían los rusos no te va a gustar lo que voy a decir pero por supuesto que por supuesto que que malo que horrible y sobre todo para esa causa con esos pies de barro tan endebles como es la causa independentista catalana pero tú te consigues un catalán argumentando porque tienen que separarse y tú lo menos que puedes hacer es reírte pero lo que no te va a gustar es que te diga que bueno que ojalá que Rusia le devolviera algo a España porque fue el PSOE el que le entregó el oro en el 32 en el 34 fue cuando en el 37 lo malo es que lo mejor no es precisamente ni pagar la deuda de Cataluña ni traer 10.000 soldados eso es conspiración eso es un golpe de estado eso es sedición ese señor llamado Carles Puigdemont debería estar no solo en una prisión sino que debería estar en el sótano de la prisión y amigos vamos a terminar este bloque con unas declaraciones de un íntimo amigo del señor Pedro Luis Pedrosa donde pues habla de que el señor Sánchez pues ha recibido un terrorista como el señor Leopoldo López vamos a escucharla lo que dice el vecino de Pedro Luis en medio de esa guarimba cuando el comandante Chávez en una movilización de más de un millón de caraqueños declaró el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana un 29 de febrero del año 2004 ya la primera guarimba del 2004 la encabeza este mismo terrorista Leopoldo López la encabeza él luego él estableció negociaciones con el gobierno bolivariano estás bastante desinformado de Venezuela siempre cometes errores con Venezuela Pedro Sánchez siempre 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 hasta cuando tu subestimación tu desprecio por la realidad venezolana Diosdado le salvó la vida porque entonces pues ahí tenemos al señor Maduro al sátrapa Maduro al presidente de esa narcodictadura que está matando de hambre a nuestro pueblo hermano pues diciendo sándezes como es normales pero bueno tienen ustedes el turno bueno el caso Leopoldo López no es Leopoldo López no es una víctima del régimen Leopoldo López ha jugado en varias oportunidades e incluso su rueda de prensa del pasado día miércoles el martes o miércoles su rueda de prensa deja muy claro que Leopoldo López no tiene claro que es una transición no tiene ninguna intención de hacer justicia en Venezuela de hecho siendo algo osado creo que vino a hacerle la tarea al señor Maduro Leopoldo López dice que hay que hacer unas elecciones libres en Venezuela como si la democracia como si el bienestar de la gente dependiera exclusivamente del acto de ir a votar y en Venezuela se tiene que ir a votar algún día pero una vez que la tiranía cese sus funciones Leopoldo López dice que tiene que involucrar a gente del chavismo en un eventual gobierno de transición yo quiero saber si la esposa del capitán de Corbeta Costa Arevalo que fue asesinado a través de torturas está de acuerdo con que personajes del gobierno formen parte de la tiranía venezolana formen parte de un gobierno de transición yo no voy a entrar más en detalles en cuanto a Leopoldo López pero Leopoldo López no es el héroe que ingentes montañas de dinero que su padre y sus primos boliburgueses que viven aquí en el paseo de la castellana y en el barrio Salamanca con los que han creado ese mito que se llama Leopoldo López pero no López eso no es una transición eso es impunidad y Venezuela no puede aceptar impunidad para quienes durante 21 años la han desangrado bueno tenemos aquí a don José Antonio Vera que creo que no de la misma opinión bueno vamos a ver que el señor Pedro conoce Venezuela mejor que todos nosotros juntos pero yo no quiero entrar en cuestiones a las que evidentemente no llego porque no desconozco los interiores de la política venezolana pero a mí lo que me quedo son con algunas cuestiones el discurso del señor Maduro este como tantos otros que es que da una pena tremenda que un personaje como este esté gobernando de la forma que gobierna tiránicamente que diga las cosas que dice y luego con el señor Leopoldo López yo con lo que me quedo es que fue una persona a la que encarcelaron por sus ideas y que ha estado perseguido por sus ideas y todas las ideas son respetables y lo que no se puede es porque yo no esté de acuerdo con las ideas de usted como yo tengo el poder voy y lo encarcelo porque eso nos ocurrió en definitiva al margen de las argucias y de los argumentos que se pueden buscar y eso se ha hecho con Leopoldo López y se ha hecho con tantísimos opositores simplemente por el hecho de que son opositores y que no son personas que comulgan con las ideas del tirano señor Maduro nos tenemos que ir a publicidad pero antes de ir a publicidad tenemos que hablar de arrenda pues hablemos de arrenda y diga usted lo feliz que está con sus pisos alquilados por la arrenda que yo no tengo pisos alquilados ese piso que tenía que lo tiene que recibe cada día tres de cada mes recibe su dinero sin tener ningún después de que fuera ocupado exactamente pues aquí tenemos un cliente feliz amigos y si ustedes en estos momentos tan complicados donde va a haber muchísima morosidad dentro de a la hora de pagar los alquileres porque la gente no va a poder pues arrenda le garantiza a todos ustedes el pago de su alquiler el día tres de cada mes atención si quieren dormir tranquilos sin pensar que van a cobrar el alquiler están pensando en arrendar su vivienda ya está habitada pero tiene problemas de cobro no tiene tiempo para ocuparse de las llamadas de su inquilino estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de arrenda con más de 12 años de experiencia han sabido dar respuesta seguro de impago asesoramiento especializado departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tenga que hacer ningún desembolso arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el 3 de cada mes si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el 3 de cada mes infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 en la página web arrenda.es amigos duerman tranquilos con arrenda nos vamos a ir a publicidad pero viene el profesor Fernando López Mirones a hablarnos de esa configuración de esa trama entre el comunismo y el COVID si verdaderamente el comunismo está detrás de esta pandemia y sobre todo a poner los puntos sobre la asis al señor Fernando Simón y avisarnos de que llegó una variante del COVID aquí en España que lo trajeron los temporeros y que ha pasado desapercibido no se lo pierdan el COVID ¡Gracias por ver! Más información ¡Gracias por ver!